Ya tengo lo que buscaba Ya tengo a Dios, mi Señor Ya me siento libre Porque Jesús me libertó Ya mi Señor me ha cambiado Ya otro ha vuelto a nacer Ya mi Salvador Me perdonó y soy feliz ¿Y qué esperas tú para entregar Tu corazón a mi Señor Para que Él pueda bendecirte? ¿Y por qué te escondes del amor? ¿Por qué te escondes del perdón Que quiere darte mi Jesús? ¿Y qué esperas tú? Para entregar tu corazón a mi Señor Para que Él pueda bendecirte? ¿Y por qué te escondes del amor? ¿Por qué te escondes del perdón Que quiere darte mi Jesús? ¿Por qué te escondes del perdón? Gracias por ver el video.